Hola, soy Maricielo Viva Señora, soy de Tupaco, Nariño, y el día de hoy tengo la oportunidad de conocer este hermoso libro de Nueva York, estamos a 4.300 metros sobre nivel del mar, una cosa que es muy grandiosa para mí, puesto que vengo de la zona costera, es un placer, definitivamente volvería, es un buen plan, es muy recomendado mirar estos paisajes tan hermosos que nuestra Colombia tiene, no tiene que envidiarle a nadie, tenemos uno de los más encantadores páramos en nuestro país, así que les recomiendo, es un buen plan para que traigan a sus familias, para que vengan con sus parejas y tengan la oportunidad y el placer de disfrutar de esta maravilla, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!